Música Genitalica puso bien intenso el ambiente de la FENADU Entre slam y coros, la agrupación mexicana interpretó sus temas inconfundibles A 18 años de haber iniciado en el camino del rock, Genitalica presentó una recopilación en la Feria Nacional Durango De sus grandes éxitos como No Tengo Amigos, Mi Vida No Vale y su tema principal Imagina Que retumbó en el escenario de la Feria de Todos Previo a su presentación en conferencia de prensa, los integrantes de la banda externaron que Durango Fue una de las primeras plazas que los recibió con los brazos abiertos Por lo que guardan gratos recuerdos, amistades y lo consideran una segunda casa Sus integrantes se dijeron emocionados por estar de vuelta para cantar y compartir con los duranguenses Con esta renovación musical en la que combinan canciones del regional mexicano con el rock Aderezadas con algunos sonidos acústicos En las cuales tienen colaboración con artistas como Paquita la del Barrio Gracias por ver el video